Creíste que después de ti se acabaría la vida Creíste que después de ti yo me mataría Creíste ser dueña y señora de todo lo mío Y que yo lloraría por ti hasta llenar un río Era un imbécil, un tondo de rodillas ante ti Que estaba encadenado y mal preso con tus encantos hasta el fin Te equivocaste porque allá afuera hay otra que lo que escribiste lo borró Un borrador de amos con un volcán de compasión Allá afuera hay otra que sacó mi vida del dolor Te superó tu amigo, yo soy el último en reír Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé Creíste que después de Dios eras un plato aparte Creíste que si me dejabas sería un disparate Creíste que al irte de mí me iba a cortar las penas Que yo me arrastraría por ti perdiendo la vergüenza Que era un imbécil, un tondo de rodillas ante ti Que estaba encadenado y mal preso con tus encantos hasta el fin Te equivocaste porque allá afuera hay otra que lo que escribiste lo borró Con borrador de amos con un volcán de compasión Allá afuera hay otra que sacó mi vida del dolor Te superó uno a mil Yo soy el último en reír Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé Y ya ves que no me morí Y ya ves que pronto te olvidé Porque allá afuera hay otra que lo que escribiste lo borró Con borrador de amor con un volcán de compasión Allá afuera hay otra que lo que escribiste lo borró Allá afuera hay otra que sacó mi vida del dolor El gobierno musical.com Gobernando sin presión